Una de las problemáticas que padecen en el municipio de Jesús María es la falta de interés por parte de los padres de familia de registrar a sus hijos en el registro civil, ya que actualmente hay niños mayores de 12 años que aún no tienen su registro de identidad. Niños que tienen años sin registro, por ejemplo, que es un derecho primordial, el derecho a tener una persona, un origen, una identidad, saber de sus apellidos, cuándo naciste, y hay niños a veces de 10, 12 años que no tienen registro, o sea, cosas que ya tenemos que atender de manera inmediata. Actualmente, el registro civil del estado está llevando a cabo una campaña de regularización para que aquellos niños y adolescentes que no estén registrados puedan hacerlo, y este es de manera gratuita, ya que es un derecho que todo niño tiene. Prieto Apendini resaltó que además de niños sin identidad, es la problemática de juicios de reconocimiento de paternidad, los cuales van en aumento. Sí tenemos problemas de falta de registro, pero trabajamos muy de la mano con gobierno del estado, hay campañas, por ejemplo, en donde no tiene un costo, porque hay una, pues digamos una multa, una penalización legal, cuando no, el registro no se lleva en determinado tiempo. Entonces, trabajamos de la mano con gobierno del estado en estas campañas de registro extemporáneo, y a su vez, pues bueno, si no vamos al registro civil, tenemos muchos casos también de juicios de reconocimiento de paternidad, también, y les damos seguimiento porque es un derecho primordial. Con imágenes de Guillermo Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna. Gracias por ver el video.